Hoy se celebra el Día Nacional por el Derecho a la Identidad en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. En todo el país, con un abrazo para las abuelas, la propuesta es compartir mensajes en redes para ayudar a encontrar a alrededor de 300 personas que aún no conocen su identidad. Hasta ahora, las abuelas pudieron resolver 137 casos. Si tenés dudas sobre tu identidad o si podés aportar información que resulte relevante, ingresá a abuelas.org.ar Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Milay cumple 54 años, o como haría el cálculo el propio Javier Milay, hay 54 presidentes por cada año. Hasta el cierre de esta edición, aún nadie le había llevado torta con bengala para que Javier Milay practique su deporte favorito en este efeméride, intentar apagarlas. ¡Guau! ¡Cuidado, no se apaga, no se apaga! ¡No se apaga, no se apaga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No, no se apaga! ¡Fuerte, fuerte! ¡Cuidado, Milay! ¡No se apaga! ¡No, pará, tranquilos! Alguien dirá, bueno che, le pasó una vez, no sabía que no se apagaban No, le pasó más de una vez Es un boludo Milay tratando de apagar la bengala, es el argentino promedio yendo a votar a Milay Es un idiota, no lo votes, no va a hacer nada de lo que dice que va a hacer, necesitamos un cambio El presidente argentino comenzó el día saludándose solo con un dibujo del otro plagiador serial argentino, Nick Gaturro Nick ya le había enviado el mismo dibujo para el día del amigo, o sea, Nick se copió a sí mismo En el dibujo, Javier Milay aparece frente a una multitud absolutamente imaginaria Una multitud que él jamás reunió Junto a un perro que Milay ya aclaró que no se lo coge Pero jamás aclaró si existe o no existe Si vive o no vive, si está en Olivos o no está en Olivos Y una dedicatoria de cumpleaños para sí mismo Si no supiéramos que es un nazi que nos está degradando como país en todos los niveles de la existencia posibles Si no tuviéramos en claro que es un perverso, criminal, ladrón, mentiroso, violento, narcisista, petulante, snob Y si fallo entreguista, nos daría tristeza Un poco de tristeza Es una imagen triste La imagen es más triste que la muerte del hombre araña en Infinity War Javier Milay se auto saluda en su cumpleaños Qué duro debe de ser que nadie te quiera Ni un perro que te ladre, literal Lo débil que tenés que ser además O lo débil que tenés que estar como presidente Si tenés que salir a controlar hasta las efemérides de tu propia existencia Mejor me saludo solo antes que el gordo Dan me diga feliz cumpleaños Se ve que el feliz cumpleaños es como el premio Nobel La única forma de que Milay lo reciba es que se lo dé él mismo Javier Milay es pajero hasta para saludarse en el cumpleaños Lo hace solo Además Milay se auto saludó en su propio cumpleaños Porque él es la única persona que quiere ver feliz al presidente de la Argentina en este momento Si el boludo le hubiera ordenado a cada ñoqui de Adorni que le mande un feliz cumpleaños Hubiera sido tendencia en Twitter sin auto saludarse Pero bueno No contento con auto saludarse una vez Milay se auto saludó dos veces La otra tarjeta es una caricatura de él junto a cinco perros De los cuales aún no hay fotos Ni certeza de que sean cinco Ni queda muy en claro si Milay se los coge o no se los coge ¿Qué se habrá auto regalado Milay en su cumpleaños? Una constitución donde solo él tiene derecho a ser feliz Junto a Karina Y tal vez Macri Un libro sobre cómo gestionar el narcisismo Que nunca va a leer Pero bueno va a mandar a plagiar Una motosierra de oro Un espejo mágico que siempre le dice Sos el mejor Javier No mentira Ya tiene a Majul para eso Después de auto saludarse dos veces en las redes Milay llegó a la Casa Rosada La fanfarria militar del regimiento de Granaderos a Caballo Le dedicó el feliz cumpleaños Si bien esto nunca había pasado en la historia de la Argentina Tiene sentido que la fanfarria celebra el fanfarrón La temperatura en Buenos Aires a esa hora era de 30 grados Y el presidente llegó con buzo y campera La misma campera que usa siempre La jamás lavada El relicario de manchas La leyenda del hedor El museo ambulante de la suciedad El escudo de la inmundicia Si Milay siempre usó esa misma campera Como estamos viendo que así sucede Se entiende por qué nadie lo saluda para su cumpleaños Insoportable el olor Después Milay y casi todo el gabinete presidencial Salieron a saludar desde el balcón de la Casa Rosada Pero el saludo fue fugaz Porque en la Plaza de Mayo había una multitud Participando de una clase pública En defensa de la universidad Que Milay quiere destruir Y al ver al presidente Fueron a cantarle de todo menos el feliz cumpleaños No le cantaron el feliz cumpleaños Pero le cantaron la justa Hay que decirlo De alguna manera Nick predijo el balcón de la Rosada Iba a haber una multitud Pero puteando a Milay Saludar desde el balcón mientras te insultan La verdad me hace acordar a una vez Que empecé a contar chiste en un velorio Y el único que se reía creo era el muerto Milay salió corriendo del balcón hacia su oficina Fran Fijap salió corriendo hacia el local de Empanadas Son reflejos Manuel Adorni ya salió a decir que Milay no salió corriendo Es que la motosierra también alcanza Al tiempo de saludo en el balcón Están ahorrando recursos Después de este acto fallido Y con acto fallido nos referimos a los 10 meses de gestión Que lleva este gobierno Javier Milay se fue a Olivos Y celebró con una Atención con esto Meriencena Una mezcla de merienda y cena Originalmente iba a ser una desayual Almuer Meriencena Pero se dieron cuenta de que no iba a ser bien visto celebrar con la misma cantidad de comidas diarias Que este gobierno le impide al 54% de la población A la Meriencena la organizó la actriz que el gobierno contrató para que el periodismo Deje de decir por ahí que Milay se acuesta con su hermana y con sus perros Yuyito González Delicada como un rinoceronte en una tienda de porcelana Elegante como ir de crocs y medias Sofisticada como una pizza de uguis Distinguida como empanada gallega en un tupper Sutil como morcilla para el postre Fue la encargada de la organización Básicamente tomaron un té Y tenemos algunos detalles de la celebración Dicen que a Milay le ofrecieron un té en saquito Y Milay dijo que él prefiere en campera En su campera También hubo que explicarle a Milay que tetera no significa corpiño Le acercaron la taza y le tuvieron que explicar que a esa taza no la podía aumentar Milay pidió una servilleta y le llevaron a Guadalupe Vásquez Le preguntaron si quería azúcar o edulcorante Y Milay respondió que quería matar a Cristina Uno de los invitados preguntó si iba a ver torta Y le dijeron que se la estaban guardando para que Elon Musk se la lleve toda En Kamikaze, en el programa de la compañera Luana Pascual A quien le mandamos un gran abrazo Consiguieron el mejor saludo de cumpleaños para Javier Milay Nosotros nos sumamos a Luana en amar a esta señora ¿Qué es el cumpleaños del presidente Javier Milay? ¿Qué ves? Se me hallo en la mierda ¿Ese es el mensaje de cumpleaños? Sí, sí, ese es el mensaje de cumpleaños Si llegan a ganar de nuevo me voy del país Realmente no lo soporto No puedo soportar semejante basura Porque es una basura este tipo No entiende nada y lo único que hace es una payasada Realmente me da vergüenza internacional Porque a mí me preguntan de Italia, de España Yo tengo familia en todos lados Hasta en Israel Y me preguntan ¿Este tipo qué hace? Payasadas Y revienta el país ¿Qué es lo que dijo que vino a hacer? Y va a reventar el país y lo está reventando Mauricio Macri dijo que Milay a veces es violento Y que tiene una psicología especial A todo lo dijo como un elogio ¿Cómo lo ves a Milay en eso? ¿A él? El manejo de la palabra presidencia Yo te puedo decir que él practica algo Que a mí siempre me han criticado Y que yo lo valoro Que es el sincericidio El sincericidio, la autenticidad Lo bueno que tiene él es que No tiene dos discursos Y los políticos no tienen que tener dos discursos Tienen que decir lo mismo en público En privado y en carcelada Y él es frontal A veces es demasiado frontal Demasiado duro Demasiado violento para algunos Los viejos meados creemos en otro tipo de forma Pero estamos en otros tiempos Estamos en otros tiempos Y creo que su autenticidad es lo más valioso Que él siempre exprese lo que va sintiendo Porque finalmente Así la gente te va conociendo Si yo tengo la suerte de conservar una linda relación No solo con los coloveses Sino con muchos argentinos Es porque, ya sabes Macri bajo estas circunstancias Si pasa A, B y C Él va a ser D Porque mantenés una coherencia en lo que decís Esta cosa de la política Que hoy digo esto Porque conviene Y mañana digo lo otro Porque no me conviene Y bueno, no construye una identidad No construye justamente una confianza Que genere previsibilidad Él obviamente da a veces batallas Que no debería dar Lo hemos hablado Pero la gente también votó a alguien Sabiendo que tenía una psicología especial La gente no es tonta La gente votó a alguien Con un mandato destructivo Y de confrontación Y él no está haciendo algo distinto De lo que él les propuso Él no fue a decir Síganme Que viene la revolución productiva Y hizo la revolución Que después hizo Menem económicamente Él dijo Yo vengo a hacer esto Y lo está haciendo Y plantea las cosas En forma muchas veces áspera Pero para mí la autenticidad Lo vale Decir que Milley Tiene una psicología especial Es como decir que Macri No fugó la deuda millonaria Que tomó Y ahora debemos pagar todos Macri tiene Una contabilidad peculiar Peculiarnos a todos Macri no extorsiona Aplica tarifas de persuasión flexible Bastante personales Macri no asesina Ayuda a la gente A desaparecer estratégicamente Macri no es violento Tiene una política De resolución de conflictos Por demás curiosa Macri no trafica Maneja una logística alternativa De importación y exportación Ciertamente particular En el tema FIP Los cambios propuestos Por el gobierno Incluyen La reducción de personal Es decir Despidos Salarios más bajos Reubicación de agentes Cambio de autoridades Y Como te contamos ayer El cambio de nombre A Arca La cantidad de impuestos Reducidos es Cero La cantidad de impuestos Nuevos Uno Además Como habrá sido Apresurado el lanzamiento Del nuevo nombre De la FIP Que apurados por tapar La aclaración de Millay Acerca de no acostarse Con su hermana Y con sus perros Y la frase sobre El cajón del kirchnerismo Con Cristina adentro No se fijaron Los libertarios Que la agencia de recaudación Que va a reemplazar A la FIP Tiene el mismo nombre Que la agencia de recaudación De la provincia de Catamarca Arca Que además Ya tiene ocupado El dominio Arca.gob.ar Millay ahora Evalúa Que el dominio De su agencia de recaudación Sea Garca.gob.ar Patricia Bullrich Anunció Una base de gendarmería En el Alto Valle De Río Negro Para Entre comillas La lucha contra el narcotráfico Además Difundió Un desopilante video Sobre un Mega operativo De gendarmería En misiones Atención con esto Tremendo operativo Música ¡Gracias! 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 ¿Cómo habrá sido de serio el operativo que las cámaras llegaron antes que los gendarmes? Es curioso, ¿no? Es una lucha contra el narcotráfico dirigida por Adam Sandler. Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a cuatro gobernadores peronistas cuyos legisladores nacionales votaron a favor del veto al financiamiento universitario. Se trata de Raúl Jalil, de Catamarca, Hugo Pazalacua, de Misiones, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Y después dicen que no hace falta ordenar el peronismo, que alcanza con la unidad. Y ojo acá, ¿eh? Porque esa idea de unidad hasta que duela, no logró unidad, pero sí logró que duela. No hay negocio. Se entregaron los Martín Fierro de Cine 2024, Norman Brisky fue reconocido por su trayectoria y brindó un discurso inolvidable, contundente, en defensa no solo de la ficción, de la vida en general. Se puso en contra a la daia porque le puso cuerpo y corazón al reclamo por la vida en Gaza. Fue un discurso emotivo, tremendo, y la verdad que quedarnos en las caras de culo de Franchella y Brandoni sería bajarle el precio a tremendo discurso. Las palabras de Norman fueron mucho más que eso. La IA, la IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también. Me dice que hable sobre los entornos, lo que te está pasando en el mundo. ¡Uh! Gaza. 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 Gaza jamás será vencido, jamás será vencido, Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. Además de ese momentazo inolvidable, hubo varios momentos en la celebración de defensa del cine nacional. Mirta Legrán exigió que no cierren el Inca. Yo creo que si este gobierno sigue así, va a lograr que el próximo, almorzando con Mirta Legrán, el menú sea choripán y vino. Anoche Milei le respondió a Cristina con un tuit pésimamente redactado, con palabras que no llevan tilde, con tilde, llama mucho la atención porque todos los políticos tienen equipos de asesoramiento en comunicación que corrigen las publicaciones antes de ser publicadas para asegurarse de que estén más o menos bien escritas. Bueno, y Javier Milei también tiene su equipo. El problema es que en su equipo son todos libertarios. Si el más brillante de los tuyos es Manuel Adorni, y estás en problemas. Hoy Cristina le respondió y lo trató de forro a Milei, pero de una manera bastante sutil. Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que solo se pueden usar una vez. Ahora Javier Milei tiene a medio gabinete tratando de descifrar qué le quiso decir Cristina. Los responsables, los irresponsables de la plataforma Rainbow X, sospechada por una estafa piramidal en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, dijeron que no podrán devolver los fondos y aconsejaron a los usuarios mantener la calma y esperar pacientemente. Habría cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros. La plata va a volver en el segundo semestre, les dijeron. No está la plata, pero ya hay brotes verdes. Hay que ver la luz al final del túnel. Cuando pase la tormenta, llega la plata. La compañera Milagro Sala ya lleva 3.202 días privada de la libertad. En Peroncho Delivery no nos olvidamos ni un solo día. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Llega la construcción colectiva del chiste, llega el top 3. La consigna es, ¿qué creen en la libertad de avanza que significa violencia institucional? Esto por la denuncia del Ministerio de Capital Humano porque insultaron a Sandra Petovello en un colectivo. Lisandro Abel Cher dice en el puesto número 3. Violencia institucional es cuando alguien sugiere que sus amigos garkas deberían pagar por lo menos un impuesto o dejar algún subsidio. En el puesto número 2, Mauricio Carvajal dice. Violencia institucional es cuando cualquier gobierno peronista permite a la gente leer. Y en el puesto número 1, Silvina P. cierra el top 3 con esto. Violencia institucional es que Twitter te cierre la cuenta. Como siempre, agradecemos enormemente vuestra contribución a la creación conjunta del chiste. El humor se vuelve más poderoso cuando es una obra colectiva. ¿Por qué? Porque el humor es político. Para mañana, la consigna es la siguiente. Regalos de cumpleaños que recibió el presidente Javier Milei. Por ejemplo. Esteban Trebuch no le regaló nada porque ya se le había regalado mucho antes. Participa, escribe en los comentarios de este video usando el hashtag top 3, numeral top 3. Y te le vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y dignifica. Antes de irnos, te invitamos a ver Peroncho en vivo este viernes en Córdoba. El sábado en la Feria del Libro de Merlo, provincia de Buenos Aires. El 2 de noviembre en Villa del Dique. El 8 de noviembre en La Plata. El 9 en Parque Patricios. El 10 en La Matanza. Entra a peroncho.com.ar y reserva tus entradas. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Recordá que lo podés ver gratis, por supuesto, porque creemos en la justicia social. Porque creemos que viva la justicia social, carajo. Ahora, si nos querés ayudar a hacerlo, si querés formar parte de esta comunidad organizada y amorosa que sostiene este noticiero político y alegre, entra a peroncho.com.ar y suscríbete o hace un aporte puntual a la gorra. Recordá que, si nos estás viendo desde el extranjero, podés sentirte como perón en el exilio y bancar la resistencia con unos choridólares, con unos euroabrazos que serán más que bien recibidos. Unite a esta comunidad organizada, por favor, y a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días, como siempre les decimos, grasas totales. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Y nos vamos con el gran Norman Brisky, con su discurso completo, como merece. Ojo con lo que digo, porque está bastante fuerte. Ya lo dije en inglés. Hoy me puse mucha colonia encima. Mucha colonia. Neocolonia. La IA, o Inteligencia Artificial, me dijo, agradece este homenaje, no seas así. Primero los compas, que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. La IA, nos están afanando la ficción. Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. La IA, la IA, la IA, la IA, la Inteligencia Artificial, la industria argentina podría ser también. Me dice que hable sobre los entornos, lo que te está pasando en el mundo. ¡Uh! Gaza. 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 Gaza jamás será vencido. ¡Jamás será vencido, Gaza! No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. Y ahora sí, saludos a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria, somos héroes de este trabajo tan hermoso. Héroes. Héroes. Bueno, hablemos entonces, Pino Solanas. Y un tipo, Cantinflas, ¿cómo no vamos a aplaudir, Cantinflas, que ayudó tanto a actores, directores, productores, todos juntos. Héroes, la batalla de Argelia, Hugo del Carril, nuestro Hugo, tuve la suerte de conocerlo. Eva Perón. Eva Perón, sí, Eva Perón, yo siento. Bueno. Zeta. Saludo a todas las luchas. No a esta, a todas, porque tendríamos que estar juntos a todas las luchas. Mi Norma Pla. ¡Bravo! Mi Nora Cortiña, que la vimos recién, y yo saludo, saludo, saludo a la comida que falta. Y mi consejo está así, es así, inversiones, necesito inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada, necesito inversiones, sin inversiones, sin inversiones, sin inversiones, sin inversiones no se puede hacer nada. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar. A filmar, 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 a